Bueno, buenas tardes, buenas tardes, saludarlos a ustedes y saludar también a todos los funcionarios que trabajan ahí en el medio de Ufrovisión, así que, como siempre, han sido muy amables con nosotros. Gusto saludarlos y saludar también a la audiencia que tienen a esta hora de la tarde. Bueno, como les comentaba, en la mañana, alcalde, estamos tratando de hacer una ronda con los 30 y tantos alcaldes de la región de la Ucanía. Audiencia con el alcalde, le hemos denominado este espacio. Fíjense, tenemos alrededor de 10 minutitos para poder conversar. Bueno, la agricultura a mediana escala y el turismo son las grandes fuentes de financiamiento de la comuna, son los ejes de desarrollo estratégicos de la comuna. Particularmente el turismo se vio fuertemente golpeado por la pandemia, lo pudimos constatar nosotros en gran parte de los despachos que hicimos en momentos críticos de salud. ¿Cómo se recuperan en Puerto Saavedra después de más de un año de sucesivas cuarentenas y ausencia de turistas producto de la pandemia, alcalde? Bueno, en primer lugar, desde un principio, cuando apareció la pandemia COVID-19, empezamos a trabajar en conjunto con la autoridad sanitaria para ir preparando, no solamente a la población en general, para cuidarse de la pandemia, sino que también a nuestros microempresarios y miniempresarios que existen en la comuna, y sobre todo del turismo, con todas las ramas que involucra el turismo, como los restaurantes, todos los centros de comida, los alojamientos, en fin, y todo lo relacionado con el turismo. Entonces ese trabajo nos permitió también hacer conciencia de la gente, y bueno, posteriormente tuvimos largas cuarentenas, y finalmente cuando avanzamos en el plan paso a paso, y sobre todo ahora en este último tiempo, ya salimos de la cuarentena, avanzamos rápidamente al paso, al plan 2, después al 3, y hoy día estamos ya en preparación o apertura en el plan 4, impulsado por el gobierno. Bueno, lo que la gente ha hecho, digamos, tomar estas medidas de resguardo sanitario en conjunto con nosotros, con la municipalidad, con las autoridades sanitarias, y lo que ha permitido que mucha gente ha venido a la comuna, yo creo que también con todas estas largas cuarentenas, gente de comunas vecinas, y sobre todo de Temuco, quieren salir, y a medida que se dieron las libertades, y se ampliaron los aforos, indudablemente que la gente empezó a venir a Puerto Saber, a la zona costera, como también me imagino que a la zona lacustre, que también va mucha gente para allá, y ya hemos visto fines de semana o días de semana completos, como si fueran verano, incluso fines de semana, que ha estado bueno el tiempo, hemos colapsado incluso con el tránsito vehicular. Entonces yo creo que hay muy buena expectativa en esto, porque hoy día la gente, vemos que tiene ganas de salir, y sobre todo venir a Puerto Saber, que estamos a menos de 100 kilómetros de Temuco, no hay peaje, entonces también tiene la gente la posibilidad de no solamente la gastronomía, sino que poder ver el mar, poder ver el río, el lago Budi, porque involucra también el pueblo de Puerto Domínguez, y también para apreciar nuestra cultura mapuche, nuestra artesanía acá de la zona, y la amabilidad de la gente. Así que yo creo que vamos avanzando bien, lo que sí como municipio estamos preocupados, sobre todo cuando viene mucha gente, porque tenemos problemas con el tránsito vehicular, y también tenemos problemas con la basura, porque también hemos visto que la gente a veces colapsa, también porque como primero se atendía a nivel de delivery, y en caja de plumadita, en el cual a veces no todos tienen la costumbre de llevarse la basura y poderla depositar en un container autorizado, que está especialmente para eso, sino que generalmente la lanzan en cualquier parte, y esa era una de las preocupaciones que nosotros teníamos. Pero de a poco hemos ido avanzando, también nuestros funcionarios han ido atendiendo que igual hay que hacer un esfuerzo en esto, ayudar para la reactivación. Alcalde. Le hemos ampliado turno para los fines de semana, y así lo hemos ido preparando. Así que yo creo que hoy día nuestra gente está contenta, porque como le decía, ha venido mucha gente, incluso a veces falta capacidad para poder atender a los tantos turistas que vienen a nuestra zona. Sí, y lo bueno, fíjense, es que yo estuve, para serle franco, hace unas dos semanas atrás en Puerto Sánchez, llegamos un sábado, que había un temporal, y el domingo amaneció prácticamente despejado, completo, un día espectacular, y claro, efectivamente, los restaurantes, por ejemplo, que están ahí en la caleta, estaban prácticamente llenos. Cuando salimos, de hecho, no había donde dejar el auto. Y lo bueno es que además, para puertaladarse hasta Puerto Domínguez, hay camino asfaltado. Por el alma, digamos, está asfaltado de muy buena calidad el camino. Ahora, claro, independiente de estas acciones, que tienen que ver con la contingencia, ustedes generaron una estrategia de desarrollo, una estrategia comunal de desarrollo en materia de turismo en 2019. A grandes rasgos, alcalde, ¿en qué consiste esta estrategia y en qué fase de su implementación se encuentra hoy en día? Bueno, esta estrategia la empezamos a trabajar porque, bueno, para nadie desconocido que Puerto Sahera tiene atractivos turísticos naturales para poderse proyectar al turismo, la agricultura es de pequeña escala, por lo tanto, no es un pilar de desarrollo importante, sino que más para la sobrevivencia. Y vemos en el turismo que es el polo en el cual nosotros tenemos que fijar nuestro esfuerzo para poder salir adelante. Entonces, trabajamos en esta estrategia del turismo que básicamente consistía en poder capacitar a nuestros empresarios, poderlos organizar para poder trabajar todo en conjunto con el municipio y con las instituciones fiscales y además de todo un plan también de desarrollo de infraestructura, de conectividad, el mismo el parque Costanera, el mejoramiento de las calles, de la iluminación, de los caminos hacia las comunidades, hacia Puerto Domínguez, como bien decía usted, que el camino falta ahora por el alma que demora mucho menos tiempo y también resaltar nuestra cultura mapuche y poder promocionar algunos hitos importantes como los que estamos promocionando a través de la ruta patrimonial que también firmamos en un convenio con Bienes Nacional y la Subsecretaría de Turismo. Entonces, hemos ido avanzando por un lado en capacitar y organizar a nuestros microemprendedores y a nuestra gente, pero también levantando proyectos para mejorar la infraestructura, no solamente vial, sino que también de servicio y de almacenamiento en nuestra comuna. Yo creo que el parque Costanera ha sido un detonante positivo, digamos, para ayudar en este desarrollo turístico que tenemos como comuna. Ahora, alcalde, ¿cómo se construye una comuna como Puerto Saavedra que sufre la migración permanente de la juventud a centros urbanos evidentemente de mayores posibilidades y por otro lado se trabaja, digamos, con vecinos y vecinas cada vez más adultos y en muchos casos más adultos mayores? Bueno, yo creo que hasta años atrás la gente migraba mucho y sobre todo la gente mayoritariamente vivía en el campo y muy pocas personas tenían la posibilidad de estudiar estudios superiores, profesionales. Y hoy día ha ido cambiando eso hoy día con el avance también que ha ido y las oportunidades que ofrece la universidad y también la misma gratuidad que ha instalado el gobierno, posibilidades de financiamiento la gente se ha ido educando y hoy día yo creo que no está esa inmigración tal como teníamos hace unos cinco años atrás hoy día la mayor parte de la gente que sale de una carrera profesional o técnica se está quedando cada vez estamos regresando a la comuna nosotros como municipio solamente con todos los programas que hemos creado y también programas que hemos traído desde las instituciones regionales o de nivel central hemos contratado alrededor de casi doscientos funcionarios y de eso el noventa y cinco por ciento es de la comuna entonces eso nos tiene bastante satisfecho que hoy día estamos haciendo el desarrollo con gente de nuestras propias comunas y eso también incentiva que otros jóvenes sigan los mismos pasos y la gente se empiece a quedar acá porque se están abriendo oportunidades en el territorio o sea antes uno si no trabajaba en la agricultura no había nada más que eso y se tenía que ir a buscar trabajo y como no tenía mucha educación no tenía muchas oportunidades generalmente se iba a las ciudades grandes como Santiago principalmente o Temuco para cumplir labores de auxiliares o labores digamos no profesionales o técnicas y ahora y en los últimos años también la ida para el norte porque se estaba contratando muchas mucho personal allá pero yo veo que hoy día la gente se está quedando la gente está emprendiendo también hay muchos microemprendedores que se han ido formando y han ido llevando emprendimiento adelante ya sea la gastronomía sea los alojamientos construyendo cabaña o camping y también la artesanía que tiene todo un desarrollo sobre todo el tema de la pilva y otros más que se han ido trabajando el turismo rural y el turismo mapuche propiamente tal entonces hay muchas más oportunidades y lo que falta son grandes inversiones quizás por ejemplo como un buen hotel para que llegue digamos otro tipo de turista pero hoy día vemos de que la gente está viniendo a Puerto Saavedra porque tenemos varias alternativas como te decía no solamente el mar el centro de Puerto Saavedra sino que tenemos el lago Woody rodeado de nuestras comunidades mucho emprendimiento por ahí Puerto Domínguez entonces todo eso está hace o sea hace que que nuestra gente se incentive también no solamente para estudiar sino que también para ir creando microemprendimiento y para poder obtener ingresos que es lo que todos necesitan y no es necesario irse para la gran ciudad para poder tener los ingresos y poder desarrollarse en 30 segundos alcalde porque se nos agota el tiempo tengo aquí a mi pulga a mi pepe grillo en el oído que me dice ya terminamos el programa que hacemos con la playa que se la comió el mar prácticamente estuvimos ahí lo que conocíamos por playa hasta hace un año y tanto atrás ya no existe prácticamente que hacemos ahí alcalde bueno no si la playa está mejor que incluso que antes porque hace tiempo atrás la playa era pura piedra pero hoy día ha mejorado la piedra como que hace desaparecido lo que si el mar ha ido saliendo y las dunas han ido desapareciendo y ahí estamos trabajando tenemos que hacer la consulta también con nuestras comunidades mapuches para poder hacer las defensas que se requieren ahí para poder de alguna manera salvaguardar un poco la playa pero también cuidar y proteger a la población que vive aledaña a la playa así que estamos trabajando ahí con obras portuarias hemos tenido algunos inconvenientes por un enrocado de emergencias que pensábamos hacer pero yo creo que con diálogo y haciéndose las consultas como corresponde de acuerdo a la ley yo creo que las cosas van a ir avanzando y se pueden hacer las obras de mejoramiento que necesitamos en audiencia con el alcalde hemos conversado hoy con la máxima autoridad de la comuna de puerto Saavedra Juan Pallafil quiero agradecerle sentidamente esta gentileza que ha tenido con Nufrovisión para conversar sobre los hitos importantes de la comuna de Saavedra que tenga buena tarde un abrazo alcalde bueno felicitarlo antes de despedirme por este programa y que las comunas tengan la posibilidad de mostrar lo que hacen y también que nuestra gente de la región pueda conocer lo que se hace en cada una de las comunas así que felicitarlo por eso y gracias por la enchavista esa es la idea muchas gracias alcalde un abrazo nuevamente gracias igual